¿Por qué vamos a firmar hoy una carta de intención? Veo tres razones. Primero, los años 2015 y 2016 revisten gran relevancia para México y Suiza, pues en ellos estamos conmemorando el 70º aniversario de relaciones diplomáticas entre nuestros países. A lo largo de estos 70 años, las relaciones entre Suiza y México se han desarrollado positivamente en los ámbitos económico, político y cultural. El embajador de Suiza en México, Luis José Turón, expuso que esta carta de intención, con miras a concretar su objetivo en 2017, es de gran relevancia para las relaciones diplomáticas entre ambos países. Con el fin de juntar aún más energías, talento y recursos en la colaboración cinematográfica entre México y Suiza, tengo el gran honor de firmar como representante de la Confederación Suiza la carta de intención, el cual tiene como objetivo la colaboración de un acuerdo de coproducción cinematográfica entre nuestros países, que se firmará en el año 2017. Jorge Sánchez expresó su entusiasmo por este acuerdo, el cual se ha dado por el interés de fortalecer las relaciones de cooperación en el ámbito cinematográfico. Es la intención de las instituciones de que este sea el principio de una mayor colaboración entre los cineastas de ambos países y con esto, las películas suizas se encuentren con el público mexicano y las películas mexicanas sean acogidas por el público suizo. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado y Montserrat Vázquez. Enviadas. Notimex. Gracias.